Música Traigo lo más básico como que uno más uno son dos y no siete Como que veces que te vayas y no que te quedes No me felicites hoy por la maqueta en lo mañana Si Dios quiere que me tinga seguiré haciendo música pagana Cantos al mañana y por el ayer No sé si soy el padre pero esto lo hago por mis hijos Si no llego a tener el fuego purifica Pero contamina igual que el capital que al humano domina La gente camina como si no pasara nada El mundo se ilumina con explosiones de granada La policía golpea a gente de todas las edades para detenerme Avisen a todas las unidades Se pierden amistades y se pierden camaradas Por lo menos este año se murió el gilipollas de Fraga España estaba en braga y América en declive Pagada a los obreros, robada a las estrellas del cine Bumpalumpas que trafican delante de colegios Brajo y recórtate la barba y deja en paz al pueblo Prensa rosa que escucha todo lo que pasa Al igual que la vecina que tiene la oreja en la puerta de tu casa Parecen gente mansa pero son como cuervos Políticos corruptos, semejante a cerdos Señores ricachones, sientan el pavor Después de escucharme solo habrá que iros de dolor El fin se aproxima, me dicen compañeros Será el fin de los ricos y el inicio del obrero El poder es para el pueblo y no para la Merkel Que mi dinero no es de banquía ni del presidente Que bajen el IVA y suban la educación Que al rey y a la iglesia les paguen su jodido Dios Te cobrarán por toser en un futuro próximo Te cobran hasta por morirte, vivir es para rico Lo demuestran niños fijos con su camisa raya Que los cojan extremistas y los pongan a cuatro patas Vivimos como ratas en este vertedero Mientras cada año se le pagan millones al clero Que les pollen al dinero para mi gente un par de abrazos Mi destino está escrito pero si no me gusta lo tacho No me hagan caso, señores de derecha Aunque sé que en su sistema abrí una brecha La calleja estrecha pero se puede pasar Apretad el cinturón aunque no deparan más En parálisis mental y sin nada en la cartera Deja de ver la tele y sal ya pa' afuera Grandes hogueras en todas esas casas Reunión de hermanos, reunión de masa Recordad que no hay fin, ni ahora ni nunca A pesar de todo, nuestra especie perdura La madre tierra se cansó No hay fin del mundo en 2012 pero aún así Cuando no haya ley de dependencia Y paguemos por educación Cuando el hospital sea de copago Y de cobre por la transfusión Cuando el gran hermano sea mariano Y el superviviente sea yo Cuando le debamos todo el bando Y aún así nos pidan comisión Resistiré con la legislatura Aguantaré los años de gobierno del PP A ver qué hacen sin poder echar la culpa De todas las cosas chugas del país Aguantaré, resistiré Jodido pero bueno Soportaré los años de gobierno del PP Solo por ver cómo nos sacan de la crisis Resistiré, resistiré ¡Gracias!